Música Es importante aprender a nadar por las personas que desean emigrar al país, ya por la situación económica, desean algo mejor para sus vidas. Entonces tenemos que enfrentar un gran obstáculo, que es el río Bravo, que han habido muchos ahogados. Estamos próximos a un viaje, yo y mi hija, entonces por eso hemos decidido tener un poquito de conocimiento por aquello, te encuentras en el agua, estás en peligro, al menos tener un poquito de conocimiento de cómo podernos defender. No he tenido que, desgraciadamente, ver gente conocida o conocidas de familiares que han regresado muertos, me da tristeza, miedo, son tantos los sentimientos encontrados que uno siente, pero igual vamos por un sueño, pues para darle un mejor futuro a la familia. Gracias por ver el video.